Confianza en desempeñar un buen papel en el torneo nacional 2014-2015 y en la Copa Sudamericana se notó en la presentación que hizo Deportes Iquique de sus nuevas contrataciones. Dirigentes, cuerpo técnico y los mismos jugadores no ocultan las expectativas de lograr una buena figuración y proyectarse como jugadores. Tratar de darle alegría a la gente, nosotros siempre vamos a intentar de hacer buenas campañas como se han hecho en los últimos años, tratar de mantener a veces un buen nivel a través del tiempo para un equipo de provincia no es fácil, nosotros lo hemos logrado, queremos seguir consolidando esto en la primera división, queremos lograr cosas, queremos tratar de meternos dentro de los primeros lugares del fútbol chileno y también hacer una buena Copa Sudamericana, sabemos que nos toca un rival bastante complicado, un viaje muy difícil. La actitud crítica y apasionada de la hinchada Iquiqueña no es ajena para el nuevo entrenador, quien sostiene que todas las opiniones son respetables. La verdad que estoy con mucho optimismo, ánimo, se está armando un grupo de buenos jugadores, pero mejores personas. Nosotros sí, cuando traemos un jugador nos preocupamos de que no solo sea un gran jugador, sino que también aporte al grupo y sea una persona que nos va a dar un prestigio también a nivel de institución. Así que estamos muy contentos con lo que está llegando. La preocupación del hincha es conocer por qué vuelven algunos jugadores al equipo local y cuál es su nivel de compromiso. Creo que el plantel tiene capacidades como para dar una grata sorpresa ahí, avanzar un par de fases que sería ideal y yo creo que ahí hay que ponerle hincapié sin tampoco dejar de lado el torneo nacional, por supuesto, que también estos últimos años Iquique siempre se ha caracterizado por estar siempre arriba. Significa mucho volver a tu casa, dar todo lo que tiene uno, volver al máximo nivel que mostré las temporadas que estuve aquí y como dicen todos, tenemos grandes expectativas grupales como también individuales y esperamos cumplirlas. También hay cras nuevas que conocen del historial del CDI y que no ocultan su intención de ser figuras de proyección. Es un agrado poder venir a jugar acá, creo que fue una de las... por lo cual estoy acá, la hinchada de Iquique que es lindo jugar con tanta gente en la cancha y que lo apoyan de la manera que apoya Iquique a su equipo. Y bueno, también vine por el torneo internacional, que tratar de llegar lo más lejos posible. Ha ganado la Copa Chile hace poco, que pelea los torneos nacionales, que eso es muy importante, que la gente es muy seguidora, muy cariñosa y que, bueno, con respecto a la Copa Sudamericana, creo que eso seduce a cualquier jugador. Esperemos que, como bien dijo el técnico, que vayamos pasando de ronda y le podamos dar una alegría a la gente. Un tema inherente a la actividad deportiva es la disposición de estadio para los partidos locales. Estamos trabajando en conjunto con las autoridades municipales, con las autoridades regionales también. Creo que ellos también, como autoridades, tienen todas las ganas de que Deporte Iquique pueda jugar la Sudamericana de Canequique y los partidos de alta convocatoria también. Así que se está trabajando con ellos en conjunto y esperemos nosotros que se pueda cumplir ese objetivo. El CDI debuta en el torneo de apertura el 19 de julio enfrentando a la Universidad de Concepción y en este lapso deberían finiquitarse las contrataciones de otros dos refuerzos para completar el plantel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!